Escenas de caza, motivos geométricos y representaciones de caballos con su nombre epigrafiado con teselas, lo que le confiere una singularidad excepcional. Esto es lo que van a encontrar los visitantes que se acerquen a conocer la Villa Romana de la localidad Zamorana de Camarzana de Tera. Tras años de estudios e intervenciones promovidos por la Junta de Castilla y León, la conocida como Villa de Orfeu se abre al público. El presidente Juan Vicente Herrera, que ha inaugurado las obras de restauración y acondicionamiento, ha destacado su valor histórico y monumental, un asentamiento de gran interés entre los 23.000 yacimientos arqueológicos de la comunidad. Se trata, sin duda alguna, de una pieza especialmente importante, de valor singular, dentro de la red de villas romanas con las que se colonizó el Valle del Duero durante una etapa imperial romana, concretamente durante el Bajo Imperio Romano. A finales del siglo XIX ya existe data, ya existe noticia de la presencia de restos de una Villa Romana en Camarzana de Tera. Pero no es hasta muy recientemente, en el año 2007, cuando como consecuencia de unas actuaciones urbanísticas, oye, al final estamos hablando de casi el centro, pleno centro de la villa de Camarzana de Tera, pues se toma constancia de la magnitud y de la importancia de este yacimiento. Desde entonces, la Junta de Castilla y León ha invertido más de 1,3 millones de euros. Adquirió los terrenos, declaró la zona arqueológica como bien de interés cultural y comenzó las labores de protección y conservación. Instalación de una cubierta, limpieza, restauración y consolidación de los mosaicos, además de medidas de seguridad y pasarelas y paneles informativos para los visitantes. Su uso y gestión dependerá a partir de ahora del Ayuntamiento de Camarzana de Tera.